bienvenido al canal del nota colega acóplate y ponte cómodo que estás en tu casa tenemos el vídeo de la categoría classic el prejet jean que ha ocurrido en el mister olimpia así que va a estar muy interesante porque ha habido cantidad de movidas así que bueno suscríbete dar un me gusta y todas esas cosas porque el canal de nota mola y no te lo digo yo lo dice nota mola buenos señores qué pasada este mister olimpia classic ha empezado la cosa bastante bien con un nivel brutal entre todos los competidores pero vamos a empezar destacando al rey al puto amo aquí hace van se ha presentado en una de las mejores condiciones de su vida aunque tengo que señalar alguna cosilla más adelante como veréis y es en el tema de la espalda pero el supo sin como siempre impoluto en lo que es la condición y os digo yo creo que ha sido la mejor condición de su carrera puede ser el brazo incluso se lo visto bastante bien no había una alternativa hace van nos ha presentado ramondino en una forma extraordinaria que era lo que todo el mundo esperaba que hubiese mejorado bastante pero no ha sido así y aquí por ejemplo yo en la espalda le he visto algo menos de densidad algo diferente veremos a ver en las fotos y lo en análisis que voy a hacer luego para para que lo tengáis en cuenta pero se van ha salido impoluto es alguien que no falla puede salir un pelín peor como fue el año pasado donde no tenía el 100% de su condición tendría un 96 échale por ahí más o menos pero aquí ha sido una salvajada continuamos con el que se presentaba a la alternativa del título wesley visers que si ha salido bien ha salido muy parecido al arnold he visto incluso con cierta mayor profundidad en las piernas y un pecho más lleno pero no ha sido suficiente para destronar ni estar cerca del top 3 compañeros y si es que lo que pasa en el arnold no tiene por qué pasar aquí en el mister olimpia michael daboul ha venido con una condición muy buena a mí personalmente me ha gustado mucho como estáis viendo en las fotos y creo que incluso podría quedar un poquito más arriba una gran sorpresa la tenemos aquí a nuestro josema que ha venido trillado hasta los huesos por una de las mejores partes posteriores de todo el plantel y que sí que se puede presentar sexto del mister olimpia classic una categoría que es a día de hoy creo que la más competente de todas la que tiene un nivel tan bestia tan brutal que es complicadísimo estar arriba y josema lo va a lograr un físico que se ha presentado de manera impoluta como siempre lo hace es breon ansley pero sabemos también las limitaciones que tienen el cuádriceps a mí la espalda ya la visto un poquito por detrás de lo que nos tiene acostumbrados y no creo que tenga que quedar tan arriba ya ramondino como veréis más adelante os tengo unas cuantas sorpresas le he visto venida menos con un pocín de espaldas bastante deficiente muchísimo más pequeño de lo que yo me imaginaba y bueno urs una de las grandes sorpresas de la noche y eso lo veréis a lo largo del vídeo que me ha gustado mucho el pectoral y el dorsal tan lleno que ha presentado por no comentar la espalda en general muy buena un hombro también más vamos a decir definido más condicionado más separado y las piernas para mí son las más bonitas o casi las mejores pero si vamos a las sorpresas la sorpresa de la noche yo la he tenido con sommerfeld sin ninguna duda para mí ha sido la leche y el que postulo ahora mismo como segundo puesto por detrás de ceban me ha encantado me ha callado la boca y lo diré a lo largo del vídeo porque es que si quiero que os puedo decir impresionante lo que he visto de este hombre la parte posterior intratable con una amplitud con una uve para brutal y aquí tenemos también otras fotos de ceban para que veáis tanto vídeos como fotos y es que se van está un escalón por encima del resto no se puede decir otra cosa a mí las piernas por ejemplo me parecen muy de culturista no aparecen tan de clase y claro la condición creo que ha sido una de las mejores condiciones de su vida se ha presentado muy bien la espalda no sé si la veo peor en serio no no es un detalle que me haya fijado y comparado al 100% pero tengo la percepción de que creo que es como menos densa este año pero ya en otro análisis más profundo lo veré a ver si estoy confundido o no ahora vamos con el top del top en el primer call out los ocho primeros que me ha sorprendido muchísimo una parte que bueno no se esperaba nadie que wesley visers iba a estar en el top 2 el top 3 que iba a ser la alternativa a ceban luego tenemos abrión que se ha presentado en su mejor condición como siempre michael davoul tremendo josema que estaba ahí en el primer call out que la madre que lo parió de que si us muy grande muy bueno ramondino venido a menos un tamaño bastante mermado sommerfeld para mí la sorpresa de la noche junto a urs pero más sorpresa sommerfeld y ceban impresionante en un principio el top 3 estaba totalmente claro y ya os digo había una diferencia considerable respecto al resto y ya veis las piernas sommerfeld con la de us impresionante aquí las comparaciones visers davoul ramondino josema y breón impresionante de la cuarta plaza al octavo que visers supuestamente va a quedar octavo luego séptimo entre davoul o josema que ojalá josema pueda quedar sexto ramondino aquí lo vemos echar agua como un cosa ha echado agua va y ya os digo la gente se le ha tirado encima y bueno breón incluso se lo está diciendo límpiate porque estás empapado macho hay muy buen detalle de breón cosa que me encanta que haya compañerismo luego ya veis la espalda un destrozo a ramondino madre mía que destrozo de ramondino en serio que decepción y josema dando el do de pecho poniéndose al lado de davoul que yo lo he visto impresionante así os lo digo double le he visto la mejor versión y creo que podía incluso darle muchísima guerra a breón ramondino ya estás viendo una decepción completamente aquí estamos en la otra parte del top con breón ramondino y josema ramondino que por fin se ha secado pero ya cuando vemos a ramondino y su línea está un escalón por encima josema con un bíceps brutal se le ha quedado pegado un poquito el tinte por la zona del tríceps y se había rayado también por la tarde en que el tinte no estaba así muy bien que digamos pero aquí se le ve bien salvo algunas cosillas en la condición de josema yo creo que ha sido la mejor junto a la de cebam y ramondino si le vemos un pelín más de tamaño aquí que los otros dos así que va a quedar yo creo que por delante debería quedar por delante tanto de breón como de josema y os digo menos mal que se ha secado y han hecho otra ronda de comparación porque si no madre mía si no iba a ser un destrozo y un descalabro increíble a ramondino que ha empeorado en algunos momentos su posing de espaldas y ya sabemos qué le pasa con este chico que no que no no aprende de sus errores todavía y no está al cien por cien la verdad esto ha sido lo más maravilloso de la noche la comparación está de sommerfeld urs y cebam que ha sido impresionante y qué alegría ver josema en el primer call out qué alegría verlo ahí que no se le ha visto para nada más pequeño que otros es evidente que es el primer año que falta todavía cosas pero joder de verdad que súper contento súper orgulloso de josema del físico que y cebam incluso ha tenido gestos muy caballerosos con él y bueno impresionante vaya dos sorpresas que hemos tenido en serio me he quedado flipado bueno varias varias sorpresas es que no sólo sólo puedo decir dos urs increíble ha mejorado muchísimo un tamaño brutal el que ha mostrado ramondino decepción ha estado un momento que incluso ha salido lleno de agua a crisis aceto se han tirado vamos en las redes encima luego sommerfeld impresionado con sommerfeld me quito el sombrero es más yo siempre he dicho que la pierna de sommerfeld no estaba muy al nivel que no tenía ese cuadricep bombeado aquí me hacer es que me ha callado la boca al tío me ha callado la boca porque ha venido en una condición brutal con un tamaño bestial con una estética muy buena y no puedo decir incluso también ha mejorado mucho el posin y el bañador bueno el bañador se lo voy a perdonar porque siempre se lo coloca muy arriba pero vamos en serio disfrutando como un enano de estos tres de este top 3 porque está claro que el top 3 es cebam urs y sommerfeld sin ninguna duda qué buena batalla se presenta aquí y me apuesta que bueno que puede ser que me equivoque pero los dos están muy cerca tanto urs como sommerfeld están muy cerca el uno del otro y vaya decepción con rabondino me esperaba un poquito más con rabondino os lo digo así porque es alguien que podía presentar una alternativa y que el año pasado estaba muy cerca de ganar a cebam pero muy cerca y este año no lo ha conseguido para mí lo que he visto la sorpresa que he tenido con sommerfeld es para quedar segundo puesto sin ningún tipo de duda me ha encantado su puesta a punto me ha encantado el físico que ha traído el como magia es que me encanta que me callen la boca así digan joder macho pues mira he traído este pack y aquí te lo muestro nota impresionante la mejor v o la mejor x de todo el puñetero campeonato junto a un inglés que andaba por ahí qué pasada de físico sommerfeld luego urs también hay que decir que en pectoral y dorsal ha ganado muy buen tamaño el brazo ha mejorado un poquito porque ha mejorado un poquito pero lo que es la espalda me ha encantado lo que ha mejorado está muy bien con mucho más tamaño se nota un dorsal más grueso más profundidad pero tiene una cosilla que luego os diré en las fotos porque ya sabéis que yo soy un pejiguera si me encanta ir al detalle pues bien aquí vamos a encontrar unos detalles nuevos en la espalda de bus que va a estar interesante y bueno decir el número uno se van tal y como hemos visto hace van pues indiscutible ganador porque es indiscutible no hay alternativa ahora mismo lo más cercano que he visto hace van es sommerfeld y para mejorar esta versión de sommerfeld yo no sé qué es lo que hay que hacer porque me ha sorprendido otra vez el año pasado no me sorprendió tanto sí que te digo que dije book pero este año ha sido una verdadera pasada el cómo se ha presentado analizando este top 3 aquí se la puedo dar hace van a sommerfeld quedó por detrás un poquito a urs en este doble bíceps de frente en perfil por supuesto se van y luego sommerfeld y aquí urs muy a la par se puede poner un empate aunque personalmente en la pierna aquí de perfil de sommerfeld me gusta de espaldas doble bíceps que bien ha mejorado urs en la espalda doble bíceps es superior en el pack de piernas y también esa separación esa densidad es superior a sommerfeld en el doble bíceps de espalda lo tengo que decir a pesar de que sommerfeld ha mejorado una barbaridad la pose abdominales y piernas muy parejo urs y sommerfeld lo único que no me gusta de usa aquí es que el abdomen lo tiene demasiado alto y posa la pierna un poquito así así por eso sommerfeld ha sido avispado y ahí se van se centra mucho más en el vacuum que no en abdominales y piernas pero como os digo y un análisis un poquito más profundo que haré cuando ya sean las finales espero y deseo clarificar os muchas dudas que se os presentan sin tener dudas porque entre sommerfeld y urs desde luego hay una batalla épica en este mister olympia del 2024 que pasada resumiendo todo lo que ha pasado una categoría súper dura y pondré algún vídeo sobre los otros atletas que no han llegado a este top pero es que veo una categoría con un nivel que la he disfrutado tengo que decir que he disfrutado una categoría acojonante muchísimo más que open tengo que decir hay un nivel bastante más homogéneo hay algunas sorpresitas y creo que aquí creo creo que por ahora es donde casi más justamente pueden puntuar los voces del mister olympia porque en 212 y veremos a ver qué también pasa en open no lo veo yo todavía como muy claro no hay yo vengo muy decepcionado de la categoría 212 y creo que en open puede estar bueno pueden salvar los papeles no aunque está bastante reñida y en classic en classic es que es un nivel muy homogéneo me han sorprendido algunos culturistas que estaban demasiado en la cola y creo que podían haber quedado por delante y han tenido bastante mano dura por allí pero bueno creo que es una categoría una categoría que me ha flipado y estoy deseando ver las finales estaros al loro de mis redes por favor de instagram de telegram donde hay público donde voy a dar directos donde voy a publicar vídeos y todo el rayo ese y mira ahora que me pusieron en el strike de verdad que os agradecería un poquito de apoyo difusión y vamos a seguir pues tratando de esta pasión llamada culturismo venga un abrazo a todos y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto con mi código el nota que te hará un descuento a mí me dará una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo otros que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo